Gracias a un turista europeo que quiso conocer el puente de San Vicente, una joven se salvó de lanzarse al vacío por razones aún desconocidas. Esta joven intentó lanzarse desde el puente de San Vicente en la vía Panamericana, pero fue un holandés quien le salvó la vida. El shock en el que estaba la mujer de aproximadamente 30 años solo le permitía pronunciar las palabras de que deseaba morir. Fue la policía la que asumió el caso bajo la asesoría psicológica. La Comuna 8, integrada por 39 barrios, decidió apostarle al proyecto ambiental para recuperar la quebrada Los Ancos. Es suma importancia porque hubo mucha democracia y hubo mucha conciencia en todos los participantes para aprobar los proyectos que solucionan necesidades de cada barrio. Concertar fue lo más difícil, pero se trató de apoyar a la juventud y de mejorar la calidad de vida de todos los sectores. La parte de las capacitaciones, porque queremos que los jóvenes y los adultos que están trabajando dentro del Salón Cultural tengan una capacitación en algo tecnológico que puedan desempeñar su función dignamente. Es muy importante porque de esta manera no solo se construye la comunidad, sino que se comienza a construir el país. Así debería de ser todo, que la gente del común, como somos nosotros, sepamos dónde van los recursos, qué destino tienen. Todos los proyectos en la Comuna 8 fueron aprobados gracias a la concertación con una inversión de 1.310 millones de pesos. Decisiones difíciles donde toca ceder para que todos salgan ganando. La Alcaldía de Pasto y el Informativo Municipal felicitan a todas las secretarias en su día. Como una exaltación a la labor de quienes son consideradas el alma y nervio de una oficina, la Alcaldía de Pasto rindió un sentido homenaje a todas las secretarias en su día. Al ritmo de mariachi, una a una entonaron las canciones de su preferencia y con orgullo resaltó su importante labor. He desempeñado en varias oficinas y me encuentro muy contenta, especialmente en estos momentos que ya estoy en la etapa de una jubilación. El Informativo Municipal está atento a resolver sus inquietudes sobre el plan de movilidad. Ingrese a nuestra página web www.pasto.go.co y participe del foro. Con gusto resolveremos sus dudas. Y llegamos al final del Informativo Municipal. Los esperamos en una próxima emisión. Gracias por su compañía. Gracias por ver el video.